Hola que tal amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo más, hoy nos encontramos aquí en el barrio Pahuatitla municipio de Jaltocán Hidalgo, les mostraremos cómo se fabrican los huarachos artesanales de la región acompáñenles a conocer a este artesano bueno amigos hoy nos encontramos con el señor Heriberto que nos va a mostrar cómo se hacen los huaraches de típicos aquí de la región que son huaraches de cuero de vaca cuero de vaca como por ejemplo los cuales, estos? si estos y estos son de que? pues también nada más que se viene ya este pigmentado ah pigmentado pigmentado esto y es natural ah ya bueno son estos y usted se dedica a hacer huaraches de estos hace cuánto? hace 50 años 50 años ya haciendo huaraches? yo empecé este trabajar tenía yo 20 años 20 años si es por más o menos por ahí 50 años no? si es un experto haciendo huaraches si si pero ahorita vemos que estaba cortando ah si si pero que me hace falta la tablita esta ah es que está ocupada si si estamos haciendo la muestra y estamos aquí como que a ver hasta la tabla ya se acabó hasta la tabla la ha acompañado durante mucho tiempo No, son más de 20 tablas. Se acaban. Si, si, si. Esto es para taloneras que llevo aquí. Entonces cada parte ya viene diseñada para el huarache. Si, si, ya está todo en medida. Y digamos que lo que estamos viendo es que lo corta con un cuchillo, el cuchillo tiene un filo demasiado grande. Esta bien filosa, esta bien cortante. ¿Alguna vez ha tenido un accidente con el cuchillo? Antes cuando empecé a trabajar si llevaba mucho. Los dedos llevaba. Jeje. Podemos ver que si es muy cortante porque vean, aquí donde acaba de cortar, miren todo. Aquí en medio ya se acaban. Y ven se acaba. Ahora voy a cortar las tiras que llevo aquí en estas. Esto es para esto de aquí no? Esto es para correr. Este y acá esto. Y ahora voy a poner este de frente. Si. Ahora voy a cortar. Estaba cruzadito. Este. Aquí ya nos dio. Hay que sacar el máximo provecho. ¿Y este? Vamos a ver. Y ese cuchillo es diferente? Si. ¿Cuál es? Este es... Este es un cuchillo. Este es un cuchillo. Está muy largo. esta como que más plano ya esta toda la medida si las medidas luego esto se pone forro va forrado forrado como? con hilo? con cuero con cuero por aqui lo tenia ahorita lo veo esta piel de chivo ah piel de chivo si es de chivo esta muy bueno como tenia esto bien suave bien suave ah si es cierto es muy rechivo digamos hay una hay una diferencia entre las pieles hay una piel que es mas que es mejor si es mas dura de este de esta plantilla pero usted digamos le muestro cuero de este a ver ya que estamos ahi entrados ah si es cierto y esta piel de que es don? cual? también de vaca ah esta es vaca si nada mas que esta cogido aqui en la region en huautla si se nota mucho la diferencia entre este que es muy tosca la manera de este muy dura la piel y este es demasiado suave demasiado por el de chivo pues este es para también es para la plantilla que va aqui miren si 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 aqui abajo este es abajo este este es y este digamos es para que se vea un poco mas bonito si mas clarito como estos no? como estos que tengo aqui casi casi igual digamos que llaman mas un poquito la atencion porque son miren son como mas mas esteticos mas mas este casi igual entonces y ahora va a ponerle el cuero o que es lo que va a hacer si y pesa esta pesado y la 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 y y y y ¿Eso qué es Don? Es este pegamento. Ah, pegamento. Pegamento. Es un tipo de resistor, pero este es muy buen pegamento. Porque despega y cuando pega aquí se despega la piel. Siente como el olor fuerte. Si eres muy sensible como que a un rato ya te marea. De ese tipo de resistores o pegamento. Es especial para pegar piel. Ah, es por dentro. Si. Digamos, eso ayuda a que sea más cómodo. Ajá. Ah, si. Ah, yo pensé que lo iba a forrar. Me decía forrado. Yo entendía que le iba a cambiar el color por afuera. No. Es por dentro. Si, eso es por dentro. Eso va por dentro. De aquí. Si, si, si. Como podemos ver aquí. De este lado es este color. Y por dentro es el color de acá. Si. Ajá. Ajá. Para que se sienta suave, no? Si. No lastime. Si, si, si. Ajá. Ahora hay que echar la costura. Y eso es la máquina? Si. Lo que nos podemos enseñar. Para hacer la costura. Si. Lo que utiliza es una máquina de coser normal. Si. Es especial para coser. Bueno. a pesar de que, este. de que fueron como tres o cuatro vueltas. Miren estas costuras. Es como digamos para reforzar lo que no se vaya a cefar con, porque no solo es pegamento, o sea hay que meterlo un poquito más y estas son las costuras, miren, chiquense, y el olor, miren, como que, está fuerte, sí, está fuerte, pero pues ya después de un rato ya va a secar y ya no se va a oler, pero chequense, miren esto, y aquí se nota mejor, chequense estas, y a máquina, o sea, lo que hizo fue esto, y esto, y esto, y pero obviamente con años de práctica, pues sí, no nada más de meter y sacar, y sacar. ¿Dónde es que está aquí? Este, digamos que este es como un pie de pinocho, miren, en nuestro bosque, tacho, ¿qué? Si yo quisiera unos del 32, si las podría hacer, ¿no? Hay que ir a acopar, hay que ir a talar un árbol completo, un bosque, miren, este es como que el más grande que tiene ahorita, yo calzo así del 8, si, ahí está, ahí está, es este, este sería el ideal para mí, ahí están todas las tallas, aquí está del 32, 32, y este es como, el, para niños, para niños, digamos, no hay diferencia de este, de, como que, como, o sea, de hombre o mujer, no, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, o sea, digamos, este lo ocupa, y como que, para hacer, lo rodea, ¿no? así, sí, ahorita, ahorita lo voy a cortar aquí, y lo voy a, a ver, vamos 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 a ver vean la técnica muy bien esto de cómo se hace el enlazado de los chéquense, chéquense nada más, pongan atención chéquense Ya quedo el pie izquierdo Ya quedo El pie del huasteco cual es la medida normal Del 6 del 7 Del 7 Del 6 Ahí podemos sacar unas conclusiones Los huastecos Es chiquito así Del 6 Digamos que se ocupa más para tradicional Y la gente grande para el campo Pero de ahí afuera ya no Ya no vemos gente usando huaraches Miren Ahora vamos a hacer La plantilla Vamos a ver Como hace la plantilla La plantilla Si Los huastecos ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a ver Ya no Vamos a ver Como hace la plantilla Eso es que va así, la plantilla, la plantilla, así va, ahorita les voy a mostrar cómo cortar llanta, ahora vamos, vamos por lo más duro, aquí está miren, los de circo, miren, también ya vamos por lo más complicado, lo verdaderamente trabajoso, la marca con el mismo cuchillo, para que no se pierda, miren aquí está, ahí está, así no se pierde, imagínate, imagínate, toparte con ese cuchillo de frente, no manchese, esto es como una llanta de camión, este también es una forma de reciclar, que no todo se aprovecha la mayor parte, o sea, no todos que se vaya a la basura, porque siempre tenemos ese problema, de que encontramos llantas en todos lados tiradas, y es una forma de aprovechar también de... algunas llantas que las tiran, en las carreteras, no sé, tiene alambre, ah, pues ahí es radial, no sé, ya tiene hilo, entonces también hay que buscarle, ah, sí, ah, ya, 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 pero también es una gran ayuda, o sea, de que no se vea tan feo el paisaje, con tanta llanta, y pues miren, en lugar de andarlas trayendo, que esté tirada en la calle, pues aquí la puedes andar trayendo en tu pie, así es, así es, pues es todo. Bueno amigos, este es como el producto final, mírenlo, chequenlo, aprecienlo, este es la llanta que estaba cortando ahorita, la plantilla, el cuero de arriba, las correas, bueno, la tapa, y las correas, y es del mismo número, miren, así va a quedar, así va a quedar, y, chequenlo, está también en su talón, para que no te vayas así. Y, pues miren, este es el, estos son los famosos huaraches de Jaltocat. Amigos, nos despedimos del señor Don Heriberto, que es conocido más como Don Félix, por si alguna ocasión vienen a hacer un pedido de unos huaraches muy tradicionales de esta región, que son de pie, miren cómo quedaron, aquí está en el barrio de Pahuatitla, del municipio de Jaltocan, Hidalgo. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro video, es así como quedó el regalo y la playera ya abordada, la ganadora fue Julieta Peña, que nos sigue desde Querétaro, felicidades Julieta Peña, abrazo. Nada más que nos deje un comentario, o que nos mande sus datos en el WhatsApp, que aparecerá en la parte de abajo, para que el regalito llegue hasta la puerta de su casa. De este lado tenemos otro regalo, y acá, compañero Óscar, le voy a dar una explicación, casi llorando. Bueno amigos, como pueden ver, aquí tenemos un, un vino artesanal, sabor piña, y una carreta. Bueno, este lo conseguimos en Atempa, en Calnali, y teníamos pensado rifarlo también, con la misma dinámica, de que el que tuviera más likes en su comentario, se lo iba a ganar. Lamentablemente, lo que pasó fue que los videos que fuimos a grabar, se dañaron, y pues se perdió todo. El video, pues, ya no lo podemos subir, ya no nos quedó nada. ¿Por qué no lloras? Este, pero, pues, lo que queremos hacer es, seguir rifando este, este regalo que tenemos para ustedes, todavía, pues porque, eh, se compró para eso. Bueno, entonces, la dinámica es la misma, o sea, el que tenga más likes en su comentario, se lo va a llevar. Es un, es, un vino artesanal, este, aguardiente, aguardiente sabor piña. En aquel video probamos varios, varios sabores, y el que más nos gustó fue este, y es el que teníamos regalarlo para ustedes. De hecho está muy rico, no está tan fuerte. Entonces, ajá, exactamente, les presentamos que tiene 8% de alcohol, no está tan fuerte, tiene buen sabor. Pero tampoco exageren, amigos, porque no. Sí, miren, es una botella de 750 mililitros. Entonces, para ganarse es lo mismo, nada más que la persona que ya ganó la playera, no puede ganar el vino, así que no lo intentes. Así que, Julieta Peña, si lo estás viendo, por favor, por favor, por favor, sí, échale ganas, pero... Porque, porque el video pasado, ella arrasó con los votos, entonces, pues ya hay que, hay que ver quién se lo gana esta vez. Se lo va a llevar con todo y la carreta. Ya da la chance a otro, que se gane este regalo tan padre. Díganlas a abuelita, a su tía, a su hermana, a su cuñada. Todos, todos, todo lo que conozcas, todo lo que se mueva, que le dé like. El que sea, el chiste que tu comentario tenga like. Entonces, pues, este, lamentamos mucho no poder haber subido el video de Calnali, porque ese video si nos, si nos gustó como, como lo hicimos, como quedó, pero, pues se perdió todo, ya no, ya no hay, ya no hay, este, contenido para, para poder mostrarles. Entonces, pues, lo venimos a reemplazar. Hoy venimos aquí a Paltocan a grabar otro video. Y, pues, nada. Denle like, comenten. Como siempre, amigos, recordándoles, no olviden suscribirse. Darle like. Compartir. Activar la campanita de las misificaciones para que les avise cuando subamos un nuevo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter y Instagram. Sería todo, amigos. Chao, chao. Bye, bye. Hasta luego.